9 de la mañana con 2 minutos, seguimos aquí 24 horas mientras vemos una imagen de la vía perimetral muy cerca de la zona del Fortín, ustedes sabiendo un importante centro comercial en esa zona, vemos el movimiento bastante fluido hasta ahora de la mañana, 9 con 2 minutos, no hay ningún embotellamiento en buena hora, así que puede circular sin ningún inconveniente por esta vía. Bastante movimiento, claro que sí, el típico, pero como le decíamos, ningún tipo de conflicto. La temperatura la ve en la pantalla, 26 grados, se encuentra nublado todavía en Puerto Principal, así que con esto seguimos con la información. Para contarles que una persona falleció y su acompañante resultó herido en un accidente de tránsito que se registró precisamente en la vía perimetral. Alex Vargas está en el lugar con todos los detalles. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto, así es. Compañeros, lamentable la situación acá en la perimetral, estamos a pocos pasos de la entrada de la 8, donde hace pocos minutos una pareja que se movilizaba en un vehículo liviano en una moto, pierden el equilibrio al paso de un camión. Noten ustedes, ya en este momento el cuerpo del conductor, que lamentablemente falleció, está embarcado en el vehículo de medicina legal. La mujer, por supuesto, llevada hasta una casa de salud inmediatamente por las graves heridas. Reiteramos, estamos aquí en la vía perimetral, estamos a pocos metros de la entrada de la 8, lo que por supuesto ha ocasionado gran congestionamiento vehicular. Claro, vamos a ver si tomamos contacto con el agente de la OIA, que por supuesto llegó inmediatamente por aquí. Estimado, ¿qué tal? Qué gusto en vivo para 24 horas. Cuéntenos el procedimiento por parte de ustedes. Nosotros vamos a hacer el levantamiento de cuerpo, posterior hacer el, 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 que tenga conocimiento el señor fiscal y posterior se le traslada a esa ciencia forense criminalística de la policía. ¿Qué exactamente fue lo que ocurrió? Aparentemente indica que es un choque por la cáncer. Ya. Se desconoce el conductor y se desconoce lo que es el, el vehículo. ¿El conductor del camión se dio la fuga que pasó? Aparentemente, ya pues se dio los compañeritos investigadores y ya harán la investigación. ¿La señora que iba con el caballero que falleció? No, supuestamente está, aparentemente está herida. Muchísimas gracias, reiteramos. Gran congestionamiento vehicular tras este accidente donde deja una persona fallecida, el conductor de una moto, quien se movilizaba con una señora. Pero así prácticamente como vemos aquí, la falta de pericia, luego el control del vehículo liviano, al paso de un camión pesado, los toca y notan ustedes, pierde el equilibrio y desde luego pierde la vida un ciudadano aquí a pocos metros de la entrada de la 8. Lo que podemos darte a conocer, para todas aquellas personas quienes vienen por la autopista Narcisa de Jesús, ya se conectan con Pascuales y así mismo toda la vía perimetral. Gran congestionamiento vehicular hacia el sur, donde desde luego causa molesta, pueden tomar vías alternas para de esta manera llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Lo que podemos darte a conocer a esta hora de la tarde, compañeros. Gracias, Alex. Importante información y lamentable noticia, definitivamente. Seguimos en las calles, amigos, porque a esta hora se realizan operativos y allanamientos en la nueva Prosperina para detener a los principales sospechosos del asesinato de un policía la semana pasada. Ahí está Paul Lutiven con toda la información en socio vivienda, pero también sabemos, Paul, de otro hecho que se ha suscitado y se ha registrado en esos mismos allanamientos que ha encontrado la policía en esos trabajos. Adelante. Correcto. Recordemos que este operativo inició cerca de las 8 y 30 de la mañana. Alrededor de 300 policías, 200 militares están interviniendo. A esta hora nos movilizamos a otro punto. No podemos establecer cuántos detenidos, cuántas viviendas allanadas. Lo cierto es que continúa el trabajo por parte de la Policía Nacional y también los militares. Si bien es cierto, se conoce que esta intervención se da por el asesinato de un agente. La Policía Nacional ha registrado el crimen la semana pasada. Al llegar al socio vivienda 2, la policía encontró a un ciudadano que fue secuestrado la madrugada de hoy. Y estas son las imágenes, señora productora, ayúdeme. Se trata de un taxista informal que al salir de su casa, cuando estaba sacando de su garaje su vehículo negro, fue interceptado por cinco sujetos armados. Lo golpearon, lo sometieron, lo embarcaron en su vehículo negro y se lo llevaron a otro punto. Al llegar aquí, la policía lo encuentra, el señor que fue secuestrado. El ciudadano agradeció la intervención por parte de la Policía Nacional tras ser liberado el ciudadano de aproximadamente 35 años de edad. Logré conversar con él más temprano. Él nos dijo que efectivamente fue golpeado por parte de estos delincuentes armados. Y en ese momento lo trasladaron vendado hasta acá, socio vivienda 2. Y en el momento cuando la policía viene a realizar el operativo, el allanamiento para localizar a los criminales del policía, suceso registrado la semana pasada, encuentran al taxista que lo mantenían en cautiverio, acá secuestrado en socio vivienda 2. Como lo pueden ver, estamos en vivo a esta hora, cuando son exactamente nueve de la mañana con siete minutos. Se están haciendo algunos allanamientos. Estamos en vivo. Se entiende el trabajo por parte de la Policía Nacional que nos piden que nos retiremos porque la zona es zona peligrosa. A esta hora, varias casas, me atrevo a decir que entre 10 a 12 viviendas han sido allanadas. Aún la policía, aún la policía no se menciona sobre cuántos detenidos hay. Lo cierto es que hay varios allanamientos que se han ejecutado. Llama la atención uno de los grafitis en una de las viviendas acá, como lo pueden ver, con armas, aduciendo que aquí hay poder por parte de una banda criminal. Estamos en uno de los callejones de socio vivienda 2, una zona considerada por la misma autoridad como peligrosa, como una zona caliente ante los diversos operativos y allanamientos que se han ejecutado. Recordemos que por varias ocasiones esta zona ha sido intervenida por parte de los militares, por parte de los policías, y es un trabajo que hay que aplaudir. Esto es lo que pedía la ciudadanía. Se están ejecutando estos allanamientos. Repetimos, recordemos, más que nada que la semana pasada asesinaron a un policía en el sector de la Flor de Bastión, cuando el agente había cumplido su jornada de trabajo mientras se dirigía en su vehículo con dirección a su domicilio. Fue interceptado por varios sujetos armados y lo atacaron. La víctima en ese momento fue identificada como Andrés Sánchez Pincai. Tenía apenas 32 años de edad y fue vilmente asesinado por una banda delictiva. Ante el levantamiento de información, ante la investigación por parte de las autoridades, se logra allanar algunos inmuebles acá en Soso Vivienda 2 para poder detener a los principales sospechosos de este ataque violento que sufrió el uniformado. Al llegar acá, la Policía Nacional se encuentra con la novedad que en una de las viviendas tenían en cautiverio, secuestrado a un taxista informal que hoy al salir de su casa en Lomas de la Florida fue interceptado por cinco sujetos fuertemente armados. Lo atacaron, lo vendaron, lo golpearon, lo subieron a su vehículo negro y lo trasladaron a este punto. Y al llegar la autoridad para hacer los allanamientos en base a buscar a los sospechosos del asesinato del policía, se encuentra en la sorpresa que encontraron a un taxista informal que fue secuestrado hoy a las seis de la mañana. Es la información a esta hora, nueve de la mañana con nueve minutos, incluso un helicóptero de aeropolicial también está sobrevolando la zona. Son aproximadamente unos cinco callejones que están siendo intervenidos acá en Soso Vivienda 2. Carlos, Valery, ustedes que incluso han venido acá a este punto, es una zona que ya se podría decir que está aislada de la comunidad. ¿Por qué? Porque es difícil llegar. Durante este operativo también están sobrevolando algunos drones. Gire la toma, por favor. Se está haciendo un operativo completo por parte de las autoridades, drones, helicópteros, militares, policías de las diferentes unidades de la institución, con la intención de capturar a los principales sospechosos del asesinato del policía, hecho registrado la semana pasada en el sector de la Flor de Bastión. Estamos en vivo, Valery, en vivo acá en Soso Vivienda 2. Usted que conoce, compañera, es una zona conflictiva, zona caliente. Nos están diciendo que no nos acerquemos mucho a las viviendas allanadas porque podría ser un poco riesgoso. En la información, Valery, vinieron por unos sospechosos de un crimen y la policía se encuentra con un taxista informal que fue secuestrado hoy en la madrugada. El señor ya fue liberado, fue trasladado a una casa de salud para ser evaluado. Hasta aquí la información, compañeros. Son exactamente 9 de la mañana con 11 minutos. Valery, usted continúa. Tiene más en Estudios. Gracias. Buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por la completa información. En buena hora, esta persona fue rescatada por los agentes policiales y Fuerzas Armadas después de lo que ha sido este gran operativo que están realizando precisamente los grupos élite de la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas. Un trabajo que se lo hizo con el objetivo de detener a los principales sospechosos del asesinato de este policía que ocurrió la semana pasada. Se topan con este caso este sujeto, este chofer, este taxista que fue secuestrado y que lo tienen encerrado en una vivienda, maniatado. Lo pueden, pues en este caso, rescatar. Pero hay que ver también con quién o con qué más se pueden topar durante esos trabajos porque continúan los allanamientos en este punto en socio vivienda, que es la zona más conflictiva del distrito más complicado también de la zona 8, que es el distrito de la Nueva Prosperina. Bien, por ese trabajo estaremos pendientes con la actualización más adelante en las siguientes emisiones de lo que deja esta serie de allanamientos, este gran despliegue que se ha realizado. Bien lo destacaba Paul. Cientos de agentes policiales, miembros de las Fuerzas Armadas, drones, helicópteros también, que están siendo utilizados para ese trabajo, para allanar una por una las viviendas de la principal zona de socio vivienda. Dos, para ver con qué más se encuentran, con qué más se topan, porque ya se encontraron con una persona secuestrada. También buscando a los sospechosos del asesinato hay que ver nada más con qué más se encuentran estos agentes o policiales en estos operativos. Miren nada más el grafiri también, que está bien delimitado ahí en este punto. La peligrosidad de esa zona, así que estaremos atentos a lo que vaya dejando ese trabajo por parte de la Policía Nacional, junto con Fuerzas Armadas, allá en socio vivienda dos. Son las nueve de la mañana con 12 minutos, amigos y atención, alrededor de 12 sujetos vestidos como policías, ingresaron a un rancho turístico ubicado en Chongón. Los antisociales fingieron un allanamiento y secuestraron al administrador de ese lugar. Aquí, a este rancho ubicado en Chongón, provincia del Guayas, llegaron los falsos policías. Amarraron a dos mujeres y a dos de menores de edad. Al administrador se lo llevaron a la fuerza. Hubo una alerta de un posible allanamiento y secuestro en un complejo turístico acá, llamado Rancho Colombia, que aproximadamente tres vehículos ingresan, alrededor de 10 a 12 hombres, al interior de este rancho y proceden a secuestrar al cuidador de este rancho. El administrador del rancho logró escapar de los secuestradores a la altura de la perimetral. Él dio aviso a la policía. Al llegar al rancho encontraron a las mujeres amarradas y a los menores. Una de ellas se encuentra embarazada. Las personas rescatadas fueron llevadas a la UBC Deportete. En el lugar se atendió a las víctimas. Luego, en una ambulancia, llevaron a la señora que está en estado de gestación a un hospital. No sabemos el fin realmente todavía. Estamos investigando. No sabemos el fin de que ingresan a este rancho Colombia. En la búsqueda de dinero, de droga. Por medio de información recaba, la autoridad logró detener a dos sujetos, quienes supuestamente serían parte de la banda. A ambos se les encontraron uniformes parecidos a los que utiliza la policía. Además, se les encontraron un fusil con municiones. Los dos aprendidos se encuentran en proceso ya para la audiencia respectiva. Cabe recalcar que dentro de las evidencias nosotros tenemos prendas policiales. Tenemos chalecos investigativos, tenemos gorras de la policía, tenemos chalecos balísticos, los forros de los chalecos balísticos. Es decir, que ellos ingresan vestidos de policías a este lugar. Durante la versión que otorgó el administrador secuestrado, indicó que los falsos policías le pedían 200 mil dólares para liberarlo. Además, le exigían que entregue una droga que supuestamente mantenía oculta en el rancho. Ante esta información, agentes policiales intervinieron en el complejo. Buscaron si efectivamente estaba el alcaloide. Finalmente se comprobó que en el lugar no había sustancia ilícita. Los dos detenidos ya fueron llevados a la fiscalía del cuartel Modelo. La policía sigue trabajando para poder ubicar al resto de la banda. Ahí estamos rápidamente en el tráfico aquí en la ciudad de Guayaquil. Cómo se encuentran diferentes vías de la ciudad. Y vamos a ver que la Benjamín Rosales, al frente de lo que respecta al terminal terrestre de la ciudad, se encuentra complicada esa vía importante. Y esta es en dirección hacia el centro de la ciudad. Es decir, si viene desde el norte con dirección a la avenida Pedro Menéndez Gilbert, va a encontrarse bastante tráfico a esta hora de la mañana. Miren nada más todo el trayecto en donde se ve efectivamente esta franja roja que denota que hay un tráfico bastante pesado. Así que es importante tomar estas precauciones, salir con tiempo en el caso de que tenga que dirigirse por esta zona. Vemos otra vía más. La avenida de las Américas también se encuentra complicada a esta hora de la mañana hacia la misma dirección, con el sentido hacia el centro de la ciudad. Dos vías importantes, dos vías importantes que están complicadas con un tráfico bastante pesado. En la avenida de las Américas denota, según las imágenes que usted ve en el mapa, hay trabajos en la vía, así que por eso es el embotellamiento en esas zonas. Importante tenerlo en cuenta. Pero también a esta hora de la mañana tenemos a continuación varios trayectos, varias rutas para que usted también vaya calculando el tiempo que puede demorarse. Por un lado tenemos, si usted está a la salida de la vía de San Morondón, esto es a la altura del EQ911, y quiere dirigirse al centro de la ciudad, a la altura del puerto Santa Ana, se va a demorar 24 minutos, ya que el tráfico se encuentra bastante pesado en ese trayecto. Y por otro lado, si usted está en La Garzota y quiere dirigirse a la avenida de las Américas a la altura del Estadio Modelo, va a darse cuenta que se va a demorar 15 minutos, que está relativamente cerca, pero el tráfico se encuentra pesado en ese punto. Y seguimos con más información, porque la Unidad Contraterrorismo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha logrado detener a 15 personas involucradas en actos ilícitos en el Cantón Durán. También se encontraron armas de fuego y droga en diferentes sectores, en donde varias viviendas fueron allanadas. Con la Unidad Contraterrorismo conformada por los uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se dio una semana de arduo trabajo con buenos resultados por la seguridad. A más de la disuasión, la caída sorpresa en varias cooperativas, en el mismo Cerro Las Cabras del Cantón Durán. Nos llena de satisfacción porque el trabajo coordinado que hacemos, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en todos los circuitos, hay presencia militar en todos los circuitos y las 24 horas. Eso garantiza la tranquilidad y por eso hemos tenido una serie de resultados, personas aprendidas que son parte de estos grupos delincuenciales organizados, armas de fuego de diferente calibre, armas largas, armas tipo pistola, revólveres que utilizan para estos atracos acá. En la semana se han realizado 16 operativos donde se encontró 17 armas de fuego, 148 sobres de droga, 18 detenidos quienes formarían parte de las bandas delictivas de los lagartos, entre hombres y mujeres que han sembrado el terror en el cantón. Se nos ha bloqueado sin darles tiempo a fuga y según la policía tienen antecedentes delictivos. Tienen antecedentes por el secuestro de un ciudadano que hacía las veces de taxista informal, fue detenido, puesto a la autoridad y ahora lastimosamente nuevamente están en las calles. Vamos a seguir nosotros desplegando las operaciones, no solamente desde el área investigativa y preventiva, sino que vamos a tratar de hacer las coordinaciones del tema social, para que también el resto de entidades se involucren en estos problemas sociales que generan la delincuencia. De su lado, quienes se están al mando en los operativos por parte de la Policía Nacional, como de las Fuerzas Armadas, los operativos se mantendrán tanto en el día como la noche y en la madrugada. Dos vehículos se impactaron en la avenida Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil. Producto de este choque, una persona resultó herida. Aparentemente, uno de los conductores daba retro cuando otro chofer se impactó contra el vehículo. Los peritos informaron que la tipología del accidente fue un choque por alcance. Ambos conductores fueron retenidos, mientras que sus vehículos fueron trasladados hasta el canchón de la APN. Denuncias en 24 horas Damos paso a sus denuncias, amigos, para contarles que varios delincuentes que se trasladaban en un vehículo le robaron a ciclistas que circulaban en Guayacanes, esto al norte de Guayaquil. Miren las imágenes. Los ladrones les cerraron el paso a las víctimas y finalmente huyeron del lugar. No sin antes, por supuesto, pues, amedrentarlos, robarles las bicicletas, robarles las pertenencias y de paso, pues, hasta maltratarlos. Así que ahí están las imágenes que ni siquiera pueden hacer ejercicio tranquilos cerca de su hogar porque vienen estos sujetos y hacen de las suyas y les roban todas sus pertenencias. Miren otra vez la imagen. Ellos estaban circulando en la bicicleta tranquilos. Cuando viene este vehículo, les cierra el paso y ahí, a bici y paciencia de todos, es cuando les roban las pertenencias. Importante. Esto ocurrió en Guayacanes, al norte de Guayaquil. En el siguiente video se observa cuando varios sujetos armados se dispararon en reiteradas ocasiones en el sector de San Alejo, puesto en Puerto Viejo, provincia de Manaví. La situación, lógicamente, causó temor en los moradores del sector y en los conductores que circulaban por la zona. Miren, la imagen es clarísima. Esto ocurre en horas del día en una zona, pues, en donde se puede ver movimiento de familias que a esta hora están haciendo diferentes actividades y vienen estos sujetos en un vehículo a disparar en contra de una vivienda. Así que esto ocurre, repetimos, en la zona de San Alejo, en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Luego de eso, miren, el sujeto coge, ingresa otra vez al vehículo y se va. Atención a lo siguiente. Los moradores de la avenida Vicente Trujillo, es al sur de Guayaquil, denuncian el robo de medidores de agua, a lo que se repite en muchísimos sectores del puerto principal. Los habitantes aseguran que alrededor de cinco medidores han sido robados en esa zona, lo que causa el desperdicio de líquido vital y, por supuesto, también la molestia al que está muy cerca de la vivienda porque también el líquido vital se corta en su hogar, también tienen que pagar, Dios no quiera, por una multa en el caso de que no se compruebe, de que efectivamente han sido robado. Así que es todo un problema que también se suma al robo de cables, al robo de medidores de luz y demás bienes públicos. Así que así es como estamos en este momento. Eso ocurrió en el sur de la ciudad. Usted lo denunció. Y en 24 horas se resolvió. ¿Qué le queremos hacer? Contacto nuevamente con Pablo Lutibén. Usted lo ve a mis espaldas. Él está cubriendo estos allanamientos y estos operativos a parte de grupos élite de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que inicialmente arrancó por el asesinato de un policía la semana pasada. Estaban buscando a los principales sospechosos, pero en el trayecto se han encontrado con otro hecho, en este caso, pues, un secuestro. Paul, actualizamos la información. Correcto, Valeria. A esta hora, cuando son exactamente nueve de la mañana con 25 minutos, continúa el trabajo por parte de la Policía Nacional y también los militares. Recordemos que, como usted lo mencionó, la policía encontró a un hombre, un taxista informal, que fue secuestrado cuando salía de su casa. Y estas son las imágenes. Cuando él salía de su casa, se iba a subir a su vehículo tras ser sacado. Este automotor del garaje se le acercan cinco sujetos armados, lo sometieron, lo golpearon y se lo llevaron. Y la policía, en el momento, cuando arriba al punto con los militares, con la intención de localizar a los criminales del policía, hecho registrado la semana pasada, encuentran al taxista informal. A esta hora, cuando son nueve de la mañana con 26 minutos, sigue el trabajo por parte de los elementos de la Policía Nacional Militares. Vamos a tratar de conversar con el Teniente Coronel Roberto Santamaría. Él es el jefe del distrito Nueva Prosperina. Para que nos dé detalles sobre los resultados, de forma preliminar, que se han efectuado los allanamientos acá en Sociovivienda 2. Teniente, estamos en vivo. Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina. Hasta el momento, ¿cuáles son los resultados de este megaoperativo? Y se aplaude el trabajo por parte de la Policía Nacional. Bueno, como productividad, la primera fue la liberación de una persona que se encontraba secuestrada el día de ayer. A las 12 horas aproximadamente, tuvimos el reporte de que una persona había sido secuestrada y que su vehículo había sido robado. Lo hemos encontrado en una de las varias casas que se encuentran aquí, en este sector, que están abandonadas. Y el vehículo también lo hemos recuperado. Son varios puntos que tenemos identificados aquí, donde estamos realizando los operativos. Tenemos blancos específicos que estamos tras ellos y estamos buscándolos. Específicamente es el que mató al policía hace una semana atrás y lo vamos a encontrar. Y no vamos a dejar en la impunidad que la vida de un policía se segue por un capricho de alguna organización delictiva. Correcto. De lo que se sabe, y se aplaude el trabajo de ustedes, los militares llegaron al punto para localizar a los sospechosos del asesinato del miembro de la institución y se encuentran con esta sorpresa el taxista. Y se aplaude el trabajo. Incluso el taxista agradeció el trabajo de ustedes porque lo liberaron, lo rescataron. Sí, efectivamente. Son varias acciones que tenemos que hacer y eso no solo queda en el trabajo policial. Hay que tomar en cuenta que el plan de vivienda en el que estamos fue destinado para las personas de bajos recursos, pero las organizaciones delictivas lo que han hecho es acosarlos, sacarlos de su vivienda, que salgan de aquí, y ellos quedarse, apoderarse de estas viviendas y que son utilizadas para el secuestro y para guardar objetos robados. ¿Cuál es el resultado de forma preliminar? ¿Hay armas, hay detenidos, droga? ¿Qué se ha encontrado, aunque sigue el trabajo? Sigue el trabajo. El día de hoy vamos a estar constantemente en varios operativos. Aprovechamos justamente el estado de excepción para poder ingresar a todas las viviendas y gracias al estado de excepción hemos podido liberar a un secuestrado. Hay sectores críticos en la ciudad de Guayaquil. Este es uno de ellos, es el más violento, no solamente de Guayaquil, sino del Ecuador. Pero para eso estamos. La policía está fuerte y junta, conjuntamente con Fuerzas Armadas, realizando operativos en este sector. Ok, gracias. Es el Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina. De forma preliminar aún no se puede establecer cuáles son los resultados, si hay detenidos o no hay detenidos, si de pronto encontraron evidencias o no hay evidencias. Lo cierto es que continúa el trabajo por parte de los elementos de la Policía Nacional y de los militares. A esta hora ya se están retirando, como lo pueden observar, se están retirando de uno de los callejones intervenidos. Nos están pidiendo que salgamos con ellos porque la zona es conflictiva. Como lo dijo el Teniente Coronel, algunas de estas casas están sin ciudadanos, no están habitadas, porque bandas delictivas desalojan a los propietarios para apropiarse de estas casas y hacer sus guaridas. Y en estas casas son donde mantienen en cautiverio secuestrados a los ciudadanos que por lo general son maniatadas, son sometidas y las trasladan a este punto. Hoy se lleva la sorpresa la autoridad que encontraron a un taxista informal que fue secuestrado durante la madrugada. Llegaron al punto, intervinieron, allanaron las casas con la intención de capturar a los principales sospechosos del asesinato del policía hecho registrado la semana pasada y encuentran a un taxista que fue secuestrado. El taxista ya se encuentra en un hospital siendo evaluado. Compañera Valery, en nuestro noticiero del mediodía daremos a conocer toda la información, los resultados de este amplio operativo. Usted continúa, tiene más en estudio. Gracias, buenos días. Igualmente para ti, Paul, gracias por la información, por la actualización y seguramente estaremos pendientes de lo que será el resultado de esos trabajos. Con esto de aquí me despido, amigos, como siempre, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.